Pitch, roll, pan, axis, señores, vamos Te caché la posición, está ahí un poquito como con el poto metido arriba del asiento, medio echado para atrás En la curva iba como así, era una posición extraña, más de pie para que puedas absorber más y moverte Vete, 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 corta ahí Dale Andrés Definitivamente me hicieron falta las calas Deja de reírselo Muchas veces con los pies en el aire Adelante, está bien Está bien, la podréis poner un clic más lento quizás Para que no te reboten tanto, si es que ya te va rebotando mucho la pata El todillo hacia abajo y hacia la biela Con eso te engancháis un poco la bicicleta cuando va rebotando mucho Si es que te vas a patear demasiado, ¿no estáis bloqueado? No ¿Cómo anduvo la bajada? Buena Bacán, está rico El agarro está muy bueno Aquí vamos a laderear y después nos tocó de una subida un ratito más Y de ahí a una bajada larga con un par de arrepechos, pero larga Caí en un arbusto lleno de espinas que me rasguñé hasta la célula Dije, nunca me apoyó ese maldito cerro Y aquí estamos, ¿no? Aquí está, si mi hermano me dice, ¿viste para dónde es la ruta? Y yo, no, tu ruta favorita Si no fuera lo que va a hacer, no voy Esa ruta No hay, a las curvas, a las partes complicadas, entrales despacio Y sal con más velocidad, trata de llegar bien posicionado Si llegáis fuerte y desarmado Hay tener porrazo fácil Porque no te va a soltar hasta que ya estoy en el piso Démosle Señores, estamos listos, preparados ¿Desbloquearon todos? ¿Desbloquearon las suspensiones? ¡Bloqueo, bloqueo, bloqueo! ¡Como está la cara! ¡Está muy rico! ¡Buenas controladas! Se veía como escarcha, como que te vayas a ir para abajo ¡Está exquisita! Full agarre, antes era un polvo Disculpen, disculpen ¡Muchas, muchos videos en YouTube! ¡Muchas videos en YouTube! ¡Muchas videos en YouTube! ¡Motivadísimo! ¡Jajaja! ¡Una buena onda! A doblar un rato, hay que estar atentos a que no vengan ahí ¡Atención! ¡Cross mountain! ¡Esa! ¡Oh, huevón! ¡Como le pone! ¡Qué odioso! Los dos últimos que pasaron tratan de acostar un poquito la bici Porque se les quedó afuera ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Buena línea, buena línea! ¡Perfecto! ¡Qué buena bicicleta! ¡Te colgaste un poco el manurio al final! ¡Te tiraste para atrás mucho! ¡Ya estaba ahí listo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Acuesta un poco más la bici! ¡Wow! ¡Bien! ¡A la vacuna! ¡Para la línea! ¡Por dentro, por dentro! Ya disminuyiste de velocidad, ¿cierto? Está ahí como que ya lo único que tengo que hacer es doblar Para no meter la bicicleta y que se te salga Antes cambia la posición del cuerpo aquí Entonces la bici ya entra más sola Ya está ahí listo para moverla ¡Bien! ¡Buena línea! ¡Uy! Trate de mirar para donde vaya a ir porque postura iba a ir perfecto ¡Uy! ¡Qué afuerita! ¡Ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡Obvio que sí! ¡Buenísimo! 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 ¡Bueno, chiquillos! ¡Qué motivos que hayan venido! ¡Uop! ¡La cala, la cala! ¡Oh, la mea vuelta! ¡Ahí está barro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡No, si no! ¡No, no! ¡No te volví lo que alguno vea! Pero es que ya está aquí en su idea que estén en el hombro ¡Uy! Un grupito salimos de Cross Mountain para arriba Chaval, aquí no tengo nada para señalar la rueda Ya vean, Len Eduardo, me pasaste por la interna Aquí, esto lo puedes traer acá ¡Buah! ¡Y yo! Ahí está, esto que no se te va a manchar para que no lo entre con tierra ¡Brupp! 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 Pero espérate, ¿y necesitas igual cámara? ¿Con suelo no te sirve? Eh, no, porque no te va a sellar la llanta ¡Brupp! 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 Por hoy día sí que te pongo todos los likes y tal ¡Brupp! 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 Ayer en la noche estaba viendo... ¡Brupp! ¡Annoche yo estaba muriendo! ¿En serio? ¡Brupp! ¡Brupp! Guárdala para que la volváis a hacer tubular ¡Brupp! 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 ¿Tiene un pañuelo para la velantera, no? No Que necesitáis sentir las espinas ¿Para que así esa? Para que no se... Tienes que revisar, tocar, que no hayan espinas metidas Mato el... Tenemos parche, cambiar la cámara ¿De donde sale todo este lote? Salimos de Cross Mountain de la tienda de Matías Buen lote... Lo organizamos hace poquito ¿Y salen habituales? Estos primeros que lo hacemos en varios meses ¿Hay un límite de edad o...? No, nada ¿A suje también este lado de acá? De verdad, ah bueno Y ahí organizan el fondo, organizan todo este cuento y organizan en tu tienda Si, y hacemos los nadres también Salimos los miércoles en la noche Esa está buena, yo he venido a un party ¿Y dónde salen? ¿Ahí mismo? Ahí mismo ¿Y cuál es la ruta? Hacemos esta misma ¿De noche? Sí Esto es un asesinato Prueba irrefutable de que la 27.5 se puede poner a la 29 Y hasta te cae una 26 Una cámara 26 acá adentro ¿Cómo está ese brazo? Y ahí estamos ¡Oh! Como montó Ahí montó Ahí montó Justa la presión ¡Boom! Me explota, aléjense ¡Sálvense ustedes! Taller en ruta Taller en ruta Estuvo completa la clínica Estábamos a tomar una foto aquí Los muchachos que nos socorrieron por todos lados En bicicleta tenemos Kona y NS Bike Le pasamos a Germán Y Flight también tenemos Flight también tenemos Estamos listos Se pasaron ¡Qué buena que pudimos zafar! Muchas gracias Así nomás que tengo la mano Hoy día te voy a poner hartas cosas ahí ¡Buenísimo! ¡Muchas gracias! ¡Date por la paciencia muchachos! ¡Oh! ¡Bacán! ¡A seguir disfrutando ahora! ¡Vamos a poner guantes! ¿MTV Enduro Chile? ¿Cómo? ¡Ah! Patreon.com Slash MTENDURO Chile Es el patrón más motivado del mundo No, no, no El André es bien lo máximo El André es bien lo máximo Te voy a hacer preocupar toda la red de Patio No sé que... No, si te preocupa... Y si te gusta esta ura... Además que se preocupe motivar el puento Si yo no sigo huevos más que la cresta tengo Luego todo lo que hago Y una vez ya corta el huevo Corta el huevo Tienes 30 años casados así ya puta... Ya me aguanta Oh, que risa Que no, muchas gracias Se pasaron realmente Ahora sí que sí Un gustazo Muchas gracias Te pasaron Al final era de las 27 y medio Démosle chiquillos Sigamos bajando Que estén muy bien, suerte Muchas gracias ¡Vamos! 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 ¡Vamos!! ¡Vamos! ¡Que de supporto Corey! ¡Que muy bien! ¡Que premere! ¡ ISO, respalable! Chau, que estés muy bien Bueno Andrés Calma, calma, calma ¿Estáis bien? Una desequilibrada Calma, calma Aquí estamos Como tiene puertas al volante ¿Estás bien? Si, todo bien Que bueno que no te pasó nada Atento aquí Uy Zafar Esa piedra te pegó ¿Calma, Matías? Eso es, eso es Se anduvieron descarrilando los chiquillos A quien no le ha pasado Jajajajaja Oh, muy bueno Con calma, mirando bien lo que viene Para que mantengais más el equilibrio atento aquí, es puro el aéreo tranquilo, está súper respaloso acá no, está traicionero, está súper traicionero con calma, Andrés trata de ir un pelito más despacio, pero mirando bien para donde vayas a ir cayendo, apoyándote este de aquí mirar a dónde vayas a buscar tu apoyo muy encima, entonces si algo te descontrola, claro no vayas a saber a dónde direccionar en cambio si veía a dónde quería apoyarte, te puedes controlar, pero vayas a seguir para allá cuando vayan mucho el aéreo, es bueno bajar un poquito el pie de afuera y ladear un poquito la bici vaya en una posición en la que si la bici se va, tú vayas a seguir ahí los puentecitos estuvo intenso partió para abajo dime a qué sendero, o a qué lugar crees que uno puede ir con la polola que sea bonito, tranquilo al cine al Durano, nosotros íbamos con la bale a uno que le decíamos los loros pero parece que se llama papaya es una ladera levemente inclinada y peraltito para el lado, para el lado, para el lado esa es rica para que empiecen porque pasan una piedrita, doblan un peralte está increíble Cierto, no? oh hola whoo ha 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 ¡Qué rigor! Oh, qué cosa más buena, güey. ¡Bueno! Está rico el salto. ¿Se dobla la bicicleta como para no caer? No, trato de doblarla por estilo, claro. Puedes saltar derechito y está, vale. Se me salió la cadena por primera vez. Y a ti también. Vamos, chiquillos. ¿Cómo va esa snap? Bien, se cortó. ¿Y esta snap? ¿Y esa snap? Toda, güey. ¿Cuántas snap hay acá, en verdad? Tenemos como 6. Si vas a tener Endurera y otra bicicleta, yo recomiendo irte. Pues la descenso es muy parecida a la Enduro. Claro, y de ahí tener la rígida, que entretenida, rápida. Te sirve para PAM tracks que está llenándose. Es como buen complemento. Una bici para jugar. Se te salió la cadena. Atentos con las autos, cabros. Viene uno. Subió, subió. ¿Cuál es la piedra? Aquí, por acá. Está viniendo la bici. Aquí está la piedra. Aquí está. ¡Uh! ¡Ja! Estuvo muy bueno. ¡Oh, qué bueno! Lo pasé demasiado bien, güey. Grupo muy buena banda. ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! Mira, él va con la rueda detenida. Yo no puedo hacer eso. No me da la cabeza. Sé como equilibrarme con la rueda girando, pero no sé como equilibrarme con la rueda detenida. Te cambio el equilibrio porque aquí tenía un giroscopio que te ayuda a mantenerte. Ah, claro. Pero aquí es pura rodilla y no sé cómo moverla. Ahí me fui para el lado, ¿cachai? ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Tuvo bueno, güey! ¡Muy bueno! ¡Diego! La parrilla y la cerveza. Que estoy muy bien. Cuídate. Un gustazo. Estuvo rico, güey. ¡No! Nadie ha accidentado. Harto pelacabalerillo. Buenas compadres. ¡Bagán que hayan venido! ¡Chau! ¡Chau compadres! Que estoy muy bien. Un gustazo. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Sí! Es que él es Nicolás. Tú le mandaste un video. ¡Buena! ¿Cómo estás Nicolás? Pero por supuesto. Déjame sacarme los guantes compadres. Yo estoy demasiado fanático. Te juro que te ve todo el día. ¿Cómo estás ahí? Lo único malo es que trata de hacer las mismas cosas que tú. Entonces yo estoy un poquito asustado. ¡Ja, ja, ja! Es pura práctica. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te va? ¡Bien, hermano! Yo los videos te vi sangrando, güey. Así que vea. Yo también creo fotos con Germán. Yo sé que esta foto vale plata. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, y más ídolo, güey! ¡Ya! ¡Ay, lindo tu perro! ¡Ja, pozo! Ponte, ponte, ponte la foto familiar. ¡Buenísimo! Ponte, ponte, ponte. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás, compadre? ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Es el aloye máximo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ivan! ¿Y tú decís? Estoy... ¿Tratáis de bajar pedaleando? Porque decís ahí llego más rápido, ¿no? ¡Bien! ¡Pero bueno! ¡Esperate! ¡Y después estáis! ¡Allá! ¡Es que claro! Dije... Si aguanto con la adrenalina y me voy para abajo solo, porque puedo, llego rápido. Y no voy en un auto rebotando de lado a lado. Oh, estoy sangrando mucho ya. Cooperó llanta, voy para abajo al ritmo que pueda. Entonces fue como tensión rápida. Pero después... Pero después... Me estaba cayendo harta sangre acá y fue como que, ante la duda, baja rápido. Porque tampoco sabía que después me iba a marear y... Pero bueno, y después... Después paraste y te bajaste y fuiste caminando. Porque cachaste que pegaleando era... O sea, en bici era... El problema grande era que la rueda atrás no tenía aire. Aire. Y la delantera le quedaba nada. Entonces ya era... Era mucho golpe. Era ir despacito, aparte de llegar a harta roca. Entonces... Para no hacer bolsa en la rueda, iba ahí como con... Con cuidado. Estaba... Ya. Extraordinario. Un gusto. Que estés muy bien. Compadre. Que estés bacán. Cuidate. Estuvo bueno, bueno. Dame un abrazo. Algo tenía en la cayulla. Y que cayulla. Pero estuvo bueno, así que... Prepárense porque se viene más salida. Si, en CrossMonte en la playa estará avisando. Así es. Muy bien, así que si te gustó este video. Da un like. Si tiene algún amigo que le gustaría salir a pasear con CrossMonte en... Compárteselo. Eh, suscríbete al canal si quieres seguir viendo... Videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. Jajajaja.